Alejado de las grandes ciudades, se llega el punto más alto de Cuba, la Sierra Maestra. Por generaciones, sus pobladores han buscado formas de comunicarse entre las montañas y han logrado crear, más que un modo de transporte, una tradición, un estilo de vida. La chivichana comienza con los niños, es decir, que se hizo una carretillita que se le llamó chivichana, chiquitica para jugar a los niños en la calle y en las casas. Y entonces los muchachos, ya un poquito grande, ya la cogían para cargar cositas en ella y andaban. Y yo, escucho, esto da resultado para, en la loma que tú caminas solo. Había que subir la mano, pero para bajar no había problema. Y entonces así pues se empezó la chivichana. Felicidades, aquí tienes tus herramientas para que construyas tu chivichana. Se hizo una convocatoria a ver qué actividad se podía desarrollar durante el año. Y bueno, como tal se pusieron varios deportes como el Ula Ula, el Cuatro Esquinas, la chivichana. Y aceptaron el evento de la chivichana. La idea de tener dos pilotos de la Sierra Maestra en el evento me gusta mucho. Esa gente está acostumbrada a sus lomonas y que cuando vengan para acá vamos a lograr una amistad con ellos y vamos a compartir con ellos lo mejor posible para enseñarles la historia de nosotros aquí en La Habana para que esa gente se divierta y no la pasen más. Pero en el evento va a ser chivichana y rivalidad, para que lo sepan. Aquí una cosa no quita la otra. Quería ser un ermitaño y andar con paso perdido Algún insecto de macondo, príncipe que mata herido Quería evadir el negro pozo y llegar hasta la mano A los chivichaneros de La Habana, voy para allá, acabar con todo ello. Allá en el sistema de obstáculos, velocidad, lo que sea, voy para allá. Muy buenas tardes, tengan todos y sean bienvenidos a la primera carrera de la chivichana del mundo Esto es Red Bull Chivichana 1.010 Esta tarde estaremos compitiendo en dos categorías Velocidad y Originalidad Velocidad y Originalidad En el evento sentía la salida de la corrida de la chivichana Que me sentía muy nervioso ver tanta gente goceándome Que ganáramos, que éramos el equipo de la Sierra Maestra Y que teníamos que ganar, que no podíamos venir de lejos por aquí. Nosotros no ganamos ahora, no, en la competencia, pero la cosa fue la diversión Compartir con los demás chivichaneros de aquí Lo que yo quiero es que ellos vayan allá, a las lomas de allá, para ver cómo es la cosa allá Primera vez que montamos un avión y salimos un avión de oriente hacia acá a La Habana, a la ciudad Primera vez que me divierto con la chivichana, primera vez que me divierto Primera vez que me divierto con la chivichaneros de 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 la chivichanero 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 de la chiv